9 de la mañana con 3 minutos, gracias por continuar con nosotros, como le adelantaba antes de la pausa, es momento de dar paso a la mesa de análisis y para ello recibo con gusto, como todos los martes, a Oscar Pineda. Oscar, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días Chuy, buenos días al auditorio, buenos días ingeniero también. Antonio Frausto, gracias por estar con nosotros Antonio, bienvenido. ¿Qué tal Chuy? Muy buenos días al ingeniero Cárdenas y por supuesto a la gente que nos escucha. Gracias a usted que nos sigue también, bueno reiterarle la recomendación ante esta temporada de lluvias, estos pronósticos de fenómeno meteorológico que pudiese convertirse en ciclón, bueno pues esté atento a los diferentes espacios informativos de ORT Noticias o RT Radio, en nuestras diferentes estaciones le estaremos llevando de manera oportuna los reportes que emita constantemente la autoridad, también la recomendación para que se informe a través de medios serios y por supuesto de las páginas oficiales del estado y de protección civil. Y bueno pues para esta semana, como le menciono, pues Tamaulipas podría haberse beneficiado con lluvias derivadas de la posible formación de una depresión tropical y posible ciclón. Y bueno pues Luis Gerardo González de la Fuente, quien es el coordinador de protección civil estatal, se encuentra, dijo, se encuentran monitoreando al que podría ser el primer ciclón de la temporada, este, que estaría en desarrollo en las próximas horas. Y bueno, manifestó que estas lluvias se estarían registrando a partir de este miércoles y la mañana del jueves probablemente, desde la zona sur hasta el norte de la entidad, por ello está este monitoreo. Luis Gerardo González de la Fuente exhortó, como le mencionaba, a la población a no caer en informaciones falsas que ya se están dando a través de las redes sociales y recomendó estar atentos al monitoreo, boletines oficiales que se estarán difundiendo por los diferentes medios de comunicación. Se dijo que estas lluvias, pues pudieran traer hasta 250 milímetros, se estarían registrando en los próximos días y podrían ser de manera continua. Oscar, tras esta intensa sequía por la que hemos atravesado no solo el Estado, sino a nivel nacional, pues, ¿cómo se recibe esta noticia? ¿Cómo sería un fenómeno de este tipo? ¿Sería benéfico para el Estado? Bueno, la recibimos desde luego con esperanza y con mucha expectativa, ¿no? Porque después de una sequía que llevamos casi una década sin lluvias importantes en el Estado de Tamaulipas, lo cual ya ha generado una crisis, como ya lo vimos en la zona sur, aquí en el centro del Estado, tenemos ya bastantitos años padeciendo el tema del agua, entre que escasea y no se distribuye correctamente, en la frontera ya también resienten estos problemas. Entonces, pues sí, es esperanzador saber que viene una cantidad importante de agua que va a recargar los vasos que tenemos en el Estado. Y desde luego también, pues, además de esperanzador, pues, creo que también la agricultura está en este momento, pues, esperando que efectivamente esta tormenta tropical o este ciclón tropical, pues, se logre y llegue a las costas tamaulipecas y que nos caiga esta agua que estamos esperando. Eso es por un lado, desde luego, no perder de vista el tema de los riesgos. Creo que lo que recomienda Protección Civil es importante, estar enterados a través de medios como ORT. La radio es muy importante en este tipo de fenómenos naturales, así que, bueno, pues, estar atentos y estar atentos a la comunicación oficial. Ya hay versiones de que si es el huracán más peligroso de la historia y que viene en categoría 6, todo eso son versiones que, desde luego, pues, no son así. Entonces, por eso hay que enterarse a través de medios serios y confiables como la ORT. Antonio Frausto, ¿cómo ves esta situación, este fenómeno? ¿Sería benéfico? Yo creo que todos vamos a coincidir y así es, es totalmente positivo la llegada de las lluvias de este fenómeno natural. Como bien dice Oscar, ya tenemos varios años, cerca de una década donde las lluvias que se presentan en Tamaulipas y creo que en todo México han sido menores asesperadas, ¿no? Y lo vemos claramente en el nivel de las presas, ¿no? Cómo han decrecido de manera relevante. Aquí la presa Vicente Guerrero, a pesar de que es una de las, yo creo, más grandes de México, ha bajado su volumen y desde hace varios años tenemos esta racionalización del vital líquido. Y el caso más palpable, pues, en el sur del estado, ¿no? En la zona conurbada, Tampico, Madero, Altamira, cómo hace dos, tres semanas literalmente se quedaban, o estuvieron a punto de quedarse sin agua, ¿no? Lo decía varios medios de comunicación. Y, bueno, se hicieron lo necesario para, por lo pronto, dotarles del vital líquido, desviando, ¿no? Las corrientes de otros ríos, por ejemplo, del Guayalejo, del Tamesí, este, entre otras cosas. Entonces, la llegada de las lluvias, pues, sin duda que son positivas, ¿no? Yo aquí lo que resaltaría, digamos, es los posibles riesgos, bien lo dice mi compañero, qué tan preparados están las instituciones gubernamentales, ¿no? En este caso, Protección Civil y, bueno, diferentes áreas, ¿no? También la Cruz Roja y, no sé, quizá otros organismos encargados de este tema para sortear un fenómeno de esta naturaleza, que si bien hasta este momento no se ha confirmado que vaya a ser un huracán, simplemente está en tormenta tropical, aunque ya es fuerte, y está la posibilidad de que, digamos, suba de categoría ciclón tropical, sin llegar todavía al nivel de huracán, pues, van a ser lluvias intensas, sobre todo lluvias. Entonces, estar lo mejor preparados para este fenómeno natural. Y otro punto importante, hay mucha información o desinformación, la famosa difodemia que la gente ve cosas, ve temas, ve información en las redes sociales, y muchas veces es mentira, ¿no? Es información falsa, fake news, y eso alarma a la población. Entonces, no hay más que seguir los canales oficiales, medios de comunicación importantes, como bien dijo la radio, los periódicos y, por supuesto, las cuentas de los gobiernos, ¿no? El gobierno de Tamaulipas, ayer el gobernador estuvo, instaló la sesión estatal de protección civil, que ya están de forma permanente. Hoy, ahorita, en unos minutos más, de una y media, el gobierno municipal hace lo mismo con el Consejo Municipal de Protección Civil, y me imagino que ya están haciendo lo mismo en los diversos municipios de Tamaulipas. Entonces, pues, están enterados a través de los canales oficiales, de los medios de comunicación serios, de lo que está pasando para que la población, pues, tome todas las medidas necesarias para cuidarse. Arturo, ante, bueno, pues, esta situación crítica por la que atravesamos de la sequía, que ya bien mencionamos, pues, es de hace algunos años ya. ¿En estos momentos sería más de beneficio este tipo de lluvias que perjudicial, que afectaciones? Sí, desde luego. Me parece que una de las grandes adversidades que están teniendo los sectores agrícolas, ganaderos, y también, desde luego, los gobiernos, y sin pasar por alto, quienes más lo sufren, la ciudadanía por el consumo humano, pues la falta de agua ya se está resintiendo, pero de manera severa. Y este fenómeno que se pronostica para llegar a las próximas horas, me parece que puede venir a aliviar muy bien a una gran parte del Estado, considerando que su trayectoria, como lo ha dado a conocer Protección Civil, que llegaría por Sotolamarina, Aldama, y registraría lluvias en la frontera y también en la zona sur, pues entonces estamos hablando que gran parte del Estado se va a ver beneficiado con estas precipitaciones. Y será un alivio, seguramente, para las presas, sobre todo para los sectores en la zona sur, donde la situación que registramos y que vimos fue dramática, la verdad. Ver cómo en Altamira se estaban secando, todos los fuentes que tienen para poder suministrar el vital líquido a las familias, se estaba agotando, al grado que se generó un plan de emergencia y algunas plantas también, la zona industrial también creo que aportó algunas plantas para poder distribuir agua y poder enfrentar esta crisis. Bueno, pues este fenómeno finalmente va seguramente a dar un... Mira, tenemos que ser realizadas también. Va a ser un mejoralito, por decirlo, de alguna manera coloquial, porque las condiciones en las que está el país, en las que está el Estado particularmente, y sin duda focalizadas algunas zonas del Estado, pues la crisis es muy severa. Pues estábamos hablando aquí de hace 10 años que no ha podido generarse una precipitación que pueda alimentar los vasos para poder tener la suficiente capacidad y que todos los sectores, tanto el agrícola como el consumo humano, se puedan beneficiar. Bueno, ahora creo que este mejorito que va a llegar sí les va a dar la oportunidad a las instituciones de poder tomar las medidas preventivas, al menos vamos, ya entrar de lleno al plan de trabajo, al plan emergente ya en la acción, pues para no caer en las crisis como las que vimos hace poco y como las que está viviendo Victoria también. Me parece a mí que va a ser una oportunidad. Oscar, ¿hay esperanzas de que esta temporada, no hablando de este fenómeno en lo particular, sino de toda esta temporada, mejoren las condiciones en empresas y pozos de abastecimiento? ¿O es muy aventurado ya hablar de cifras alegres? Ayer veíamos también en el vecino Estado de Nuevo León, el gobernador ya hablaba ahí de pronósticos, de llenarse prácticamente las presas, el cuchillo decía iba a llegar hasta el 80%, la boca a su máxima capacidad y ahí la solidaridad, también mencionaba 70, 80% de los niveles, es muy pronto para este tipo de buenos... Es que el problema realmente es que el clima es impredecible. Si bien ahí ya la tecnología nos permite hacer algunos pronósticos, pues no se sabe a ciencia cierta cómo reaccionan y cómo van a reaccionar los fenómenos naturales. Esperemos que sí, que le atine el gobernador de Nuevo León y que no solo Nuevo León se vea favorecido con las lluvias, sino que nos veamos favorecidos todos los mexicanos y particularmente aquí en Tamaulipas, que la hemos estado pasando realmente mal en los últimos años por falta de agua. Yo creo que sí es aventurado decir o echar las campanas al vuelo, así que creo que más bien coincido con Arturo en que las autoridades deben no solo sostener estas medidas extremas que se están aplicando para el cuidado del agua que queda, sino que deben endurecerlas todavía más y también hacer más fuerte los trabajos para difundir el cuidado del agua entre la población. Me ha tocado ver gente que todavía, con esta situación que estamos pasando, todavía gente regando las banquetas a manguerazos. Entonces, es un tema de conciencia, lavando el carro a manguerazos. Entonces, es un tema de conciencia, pero bueno, hace falta que también la autoridad difunda mucho y que nosotros como ciudadanos asumamos esa responsabilidad. Creo que si estamos viendo que no hay agua, pues no hay que tirarla. Entonces, no porque ya viene un huracán y va a llenar la presa, pues ahora sí ya puedo lavar el carro ahí a manguerazos todos los días. Pues no, hay que cuidarla porque vemos que las sequías cada vez van más prolongadas. El cambio climático es real y está pegando. Antonio, ¿tú consideras también muy aventurado estos buenos pronósticos? Sí, bien decía Óscar, son pronósticos, son estimaciones de lo que puede suceder. Aunque bueno, también he visto diferentes publicaciones diciendo que ahora va, a partir de este año viene el fenómeno que se llama la niña y que eso podría provocar mayores precipitaciones en el país. Ojalá así sea. Ya estamos viendo este primer fenómeno que va comenzando la temporada de ciclones de huracanes que comenzó el primero de junio. Entonces, bueno, hay buenas expectativas, hay esperanza de que este sea el primero de varios que se susciten y por lo tanto beneficien a los vasos lacustres, que se puedan, a lo mejor no llenar, pero sí puedan aumentar su nivel, especialmente aquí en Tamaulipas. Y sin duda lo que dicen es cierto. O sea, vaya, esto va, digamos, va a paliar momentáneamente la crisis que tenemos del agua, pero no va a ser suficiente. Entonces, le va a dar tiempo a las autoridades, digamos, para que puedan trabajar más en el tema. Dice Oscar, endurecer las medidas. Bueno, personalmente no me gustaría porque creo que cuando te imponen algo no siempre la población lo acepta, obviamente, de la mejor manera. Lo ideal sería continuar concientizando a la gente, crear una verdadera cultura del agua en los adultos, sobre todo en los niños, en las nuevas generaciones, para que, entonces ahora sí, con el paso del tiempo, ojalá fuera más acelerado, pero bueno, ya los niños, los jóvenes, pues tengan esa mentalidad. Y por supuesto, meterles recursos, ¿no? Todo ese tema de la infraestructura hídrica que nos han dicho las autoridades, que nos dijeron los candidatos, ¿no? Pues hay que meterle dinero, hay que invertirle para aprovechar el agua a su máxima capacidad porque sabemos que cerca del 35, 40% del agua se desperdicia en fugas, ¿no? En que no llegan a los hogares por las malas condiciones del sistema que existen en las ciudades y también en el campo, ¿no? Cómo se desperdicia. Entonces, hay que invertirle a los proyectos hídricos y esto, sin duda, de las lluvias, pues va a darles un poco más de tiempo a las autoridades para que puedan trabajar. Bueno, agradecer a quienes se reportan con nosotros. También dice, buenos días, saludos para todos ustedes. La lluvia que está anunciada para estos días la estamos esperando con mucho entusiasmo, ya que es urgente y necesaria, pero también hay que estar conscientes que no vienen solas, traerán destrozos, por eso las autoridades deben estar atentas a esta situación. Mucho saludos a mi amigo Arturo Rosa, dice, cuídense, el profe Polo. Gracias, profe. Y bueno, Arturo, pues, ¿cómo ves esta situación de los niveles de las presas? ¿Si será suficiente toda esta temporada para, pues, si no llenarlas, pues, cuando menos mejorar las capacidades que se tienen? Sí, seguramente, este, es lo que se espera, ¿no? La, 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 con la llegada de estas lluvias que el almacenamiento de, de los porcentajes aumenten en, en las, en las presas, y sobre todo, una de las más grandes que tenemos nosotros, como es la Vicente Guerrero. Este, y, y creo que sí, y parte de lo que se hablaba aquí era que, este, también es la oportunidad para los estados, o para el estado, perdón, y para los municipios, para seguir invirtiendo en estas tareas, este, que permiten enfrentar las crisis por la falta de agua. Es decir, las plantas tratadoras de agua, este, las plantas, eh, tratadoras para sacar agua del mar, para poder tener, salinizadoras, para poder obtener, pues, un vital adicional que te pueda ayudar a ti el trato de las aguas grises, también, de las diferentes industrias. En fin, me parece que es ahí donde se abre la puerta para continuar con esas inversiones. No que, este entusiasmo, porque, pues, sí, se ve muy optimista las lluvias que esperamos para las siguientes horas, pero, pues, no es la solución. La solución ahora, los estados están obligados a tener que invertir más recursos en materia de infraestructura hidráulica. Y, si recuerdan ustedes, al inicio de este sexenio, algo que se le pudo haber etiquetado era que sería un gobierno que estaría dedicado a la inversión de la infraestructura hidráulica, ¿no? Porque, bueno, como que recordando al sexenio del, del ingeniero Américo, pues, entonces, este, una de las banderas que se utilizó fue la segunda línea del acueducto. Y también comenzaron a surgir nuevas obras en esa materia. Así que, pues, que las obras siguen, que, que, ahora sí, que las inversiones, pues, sí deben de ponerse de mayor... Sentirse. Sí, deben de sentirse, desde luego. Bueno, pues, acompáñenme a una pausa comercial. No tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Aprovecha las promos del verano loco de HB. Milanesa pulpa blanca de Red Supreme, ciento cincuenta y nueve pesos el kilo. Hamburguesa de Red Supreme, ciento treinta y nueve pesos el kilo. O bien, veinte por ciento de descuento en jamón de pavo empacados KIR. Vigencia el veinte de junio. Entiende y en línea HB. Sí, lo mejor para ti. Cha, imagínate que mezclas música norteña, canción de autor, rolitas tristes y alegres y mucho humor. ¿Qué te sale? Un compita del destino. El David Aguilar nos viene a contar y cantar este disco en la Hora Nacional. Para saber qué onda con los volcanes nos visita el doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y tendremos a Paco Ignacio Taibo II que nos viene a hablar de Historia de México. No se pierdan la Hora Nacional el próximo domingo. Sus amigos Leonora y Cha los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Tú que trabajas por tu cuenta sabías que a partir del 1 de enero de 2024 puedes inscribirte de forma voluntaria al Infonavit? Gracias a ello podrás acceder a un crédito para adquirir casa, terreno, remodelar o pagar tu deuda hipotecaria con un banco. Trabajamos para ti. Infonavit. Primero los trabajadores. Construir sociedades cimentadas en La Paz no implica la ausencia de conflicto. Se trata de tener herramientas que nos permitan enfrentar la diferencia de maneras más justas, equitativas e inclusivas. Porque en un mundo violento, accionar desde la empatía y el diálogo siempre será la mejor arma. Por una cultura de paz, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Gracias por continuar con nosotros. Oscar, bueno, pues hablamos sobre estos pronósticos que, bueno, no siempre son certeros. Sin embargo, ¿qué tanto se ha trabajado por parte de las autoridades, los municipios en los trabajos previos que todo este tipo de fenómenos requieren? Hablamos del dragado, del tema de la limpieza de drenes, también buscar la manera de captar más agua de la lluvia. ¿Qué tanto los municipios se han preocupado por este tipo de acciones? Pues ese siempre va a ser un tema que queda a deber. No todos los municipios le dedican el interés que se requiere para prevenir posibles situaciones, como el tema de las inundaciones en el caso de la limpieza de los drenes. A mí me ha tocado ver aquí en la ciudad drenes que están asolvados totalmente, están llenos incluso de monte, de ramas. En la zona sur vimos ahí una acción como que quisieron aprovechar la sequía de la laguna para un poco limpiarla, pero bueno, pues todavía eso queda de ver. Ahí faltan todavía los dragados y todas estas cosas que no se han hecho, que permitirían almacenar un poco más de agua de acuerdo a lo que han dicho las propias autoridades. y yo creo que pues no solamente en el tema de riesgos hay pendientes, me parece que en el tema de infraestructura también hay mucho que hacer. Por ejemplo, ¿de qué sirve que tengamos, que nos llegue el agua necesaria a la ciudad? Si el agua que llega aquí más bien a la red se pierde casi el 50%, esto me lo confirmaba Raúl Quiroga recientemente hace unos días en una entrevista y no hay ningún programa del gobierno, ningún plan municipal, no hay nada, ni un plan empresarial, vaya, por ningún lado hay un plan para reparar estas fugas que son, pues bueno, nos quita el 50% del agua que llega a la red municipal. Antonio, ¿tú cómo ves el trabajo de los municipios previo a esta temporada de lluvias? Sin duda los pondrá a prueba, vamos a ver qué tanto se prepararon para este momento, todos estamos pidiendo, deseando, algunos hasta rogando digamos, que vengan las lluvias ahora que están a punto de llegar, pues vamos a ver si las autoridades y el gobierno realmente está preparado para ello, vamos a poner, o se van a poner a prueba y eso por una parte y también por otra parte decirle a los ciudadanos que se cuiden, que si bien todos deseamos que llueva y que llueva de manera importante, intensa, pues no hay que subestimar estos fenómenos meteorológicos, si se llega a dar con la intensidad que se pronostica, pues que la gente tome las precauciones, que si no tienen necesidad pues que no estén en la calle, digo, no para alarmarse, pero bueno, pues que tenga simplemente lo necesario para estar ahí quizá uno o dos días en su casa resguardándose, ¿no? Y sobre todo seguir las indicaciones de las autoridades como ya dijimos, ¿no? De los canales oficiales, de los medios oficiales, los medios serios y por supuesto también de las redes sociales. Aprovechar las redes sociales para cosas benéficas, ¿no? Como muchos lamentablemente lo hacen. Entonces, creo que es un trabajo, principalmente las autoridades, pero también demostrar un poco la cultura de los ciudadanos. Arturo, ¿tú cómo ves el trabajo previo? Mira, creo que lamentablemente muchos municipios y sobre todo aquellas zonas que tradicionalmente eran afectadas por estos fenómenos reaccionan casi inmediato. O sea, cuando se va a acercar el fenómeno entonces es cuando encienden los focos, las alertas preventivas para poder reaccionar. Yo creo que hay dos líneas en las que los municipios deben de actuar. Es evidente que falta mucha inversión primero en poder mejorar la infraestructura hidráulica en los municipios, la misma conducción del agua como se hablaba hace unos momentos se está desperdiciando. Creo que sí, son necesarias estas obras. Son obras que desafortunadamente en materia política no se ven, no lucen. Entonces, pues, las inversiones son muy lentas. Pero por otro lado, también me parece a mí que sí debe existir por ejemplo en las zonas urbos, o en las zonas costeras que es por donde entran siempre los fenómenos meteorológicos, los municipios sí deben de tener mejor infraestructura, deben de tener mejor acción. Y creo que a través de los años se han ido preparando, pero particularmente áreas como protección civil. Por ejemplo, ahorita que en la zona sur estaba careciendo de una manera muy severa la falta de agua, los municipios comenzaron a reaccionar y comenzaron a tener una mayor comunicación con la industria para poder instalar bombas, para poder distribuir agua, cuando este fenómeno de la falta de agua los alcanzó. Debieron haberlo pensado hace diez años para poder tener todo preparado y no poder poner en riesgo a la ciudadanía. Pero esa es la falta de visión que tienen muchos ayuntamientos o que tienen sus alcaldes que están más preocupados por quedar mejor con los efectos sociales o los efectos propagandísticos que les puedan acarrear votos. Ese es el único problema que se puede o que se ha enfrentado para ver que no hay una reacción realmente por parte de los municipios. Ojalá que esto, esta nueva experiencia que están viviendo y que les tocó a quienes no lo habían tenido, pues les pueda dar la suficiente creatividad para buscar en otros sectores nuevas inversiones. Mira, hay hasta programas en los que con poca, con pocos recursos, si me permiten la palabra pocos recursos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Hay agrupaciones o hay inversionistas que están tan metidos en el asunto del medio ambiente que invierten dinero junto con los municipios o con los gobiernos. Bueno, yo creo que esta es la oportunidad para poder tener un mayor alcance de visión en los ayuntamientos y pensar en cómo poder mejorar siempre la falta de agua. En este caso, que es lo que se está presentando, porque hay otras cuestiones que tienen que enfrentar. Bueno, y entender también las situaciones de riesgo, porque tú bien mencionabas el tema del riesgo hacia la población. Hace algunas semanas o meses incluso, hablaba el coordinador de protección civil en el estado, Luis Gerardo González de la Fuente, que pocos municipios tenían actualizados los atlas de riesgo. A lo mejor por la misma situación que hace cuánto no se presentaba un fenómeno de este tipo, pero como tú bien lo señalas, pues no hay que esperar hasta que no sea esta situación. Es correcto, porque las planeaciones pues deben de darse en diferentes aspectos. Yo creo que pensaron eso. Así es, pero bueno, agradecer que nos hayan acompañado esta mañana. Oscar Pineda, Oscar, gracias. Muchas gracias, Chuy, muchas gracias al auditorio, saludos a todos ustedes. Antonio Frausto, gracias por haber estado con nosotros como todos los martes. Gracias y que vengan las lluvias y bueno, que todos nos cuidemos para que no haya nada que lamentar. Excelente día para todos. Arturo Rosas, gracias por haber aceptado la invitación como todos los martes también. Muchas gracias y un gusto saludarlos a todos. Así es, recuerde que a través de nuestras diferentes estaciones usted podrá estar bien informado sobre el seguimiento de esta tormenta tropical que, bueno, pudiera convertirse en ciclón. Lo invitamos para que esté atento también de nuestras redes sociales ORT Noticias y ORT Radio donde lo estaremos informando de manera oportuna además de los canales oficiales Protección Civil, Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias de nuestro director general el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano le agradecemos el favor de su atención le invitamos a que nos acompañe el día de mañana miércoles por lo pronto que tenga un excelente martes. Esta es la máxima autoridad en música grupera 101.7 FM ¡Gracias!